Nos encontramos aquí amigos en nuestro local Niponcar Audio situado en Avenida Tomás Marzano 3730 Surco estamos a unos cuantos metros de la estación Ayacucho con dirección a La Bolichera Así que ya saben amigos, nuestro nuevo local en Avenida Tomás Marzano 3730 nuestro local de Salamanga ya no lo tenemos desde el mes de Marzo Así que Marzano 3730 Surco Hola, hola amigos de Niponcar Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Tenemos con nosotros un Audi A4 modelo 2015 Un bonito auto de color azul, muy bonito El cual tiene un sistema de audio amplificado de 10 canales Activos todos Sistema de dos vías, activo frontal Sistema de dos vías, activo posterior Canal central y subwoofer ¿Por qué nos visita este cliente? Nuestro amigo Marcelo nos visita Porque tenía un ruido muy desagradable En el subwoofer que está en la parte posterior Con un sola posterior de este auto Entonces cada vez que el parlante reproducía frecuencias graves Había un ruido, una resonancia, una vibración Que de verdad era insoportable Además, no tenía sonido aquí En las puertas posteriores Revisamos el sistema Y este Twitter es el único que sonaba Y el parlante En las dos puertas posteriores No trabajaron Es algo inusual, la verdad Por lo general se dañó uno Pero no dos Pero en este caso atípico El parlante marcaba O sea, si uno ponía el instrumento Efectivamente tenía la impedancia Pero al momento del funcionamiento Esto no trabajaba Así que reemplazamos los parlantes En este caso los componentes De la parte posterior Y lo hicimos con el G60S de AudioFrog Señores Componente de dos vías En modo activo Así que ahí están trabajando ahora Los nuevos parlantes Y para solucionar esa resonancia ¿Qué es lo que hemos hecho? Aplicamos el tratamiento acústico Con la marca Balista Esta es una de las carpetas Insonorizantes Que utilizamos Para hacer el tratamiento acústico O también llamado Insonorización ¿Qué es lo que hace este material? Que tiene dos capas El butilo y el aluminio Este material A ser instalado Correctamente En la superficie En este caso En la consola posterior Disminuye notablemente La resonancia La vibración El sistema de audio Tiene miles de frecuencias Y una de esas frecuencias Coincide con la frecuencia De resonancia De uno O de muchos De los materiales Que hay dentro de un vehículo Y eso produce Una vibración Una resonancia Y eso Genera un ruido Y ese ruido Que ensucia El sonido Para eso Señores Tratamiento acústico Balístico En esta ocasión Y lo hemos aplicado En la consola posterior Bien Ahora Quiero que ustedes vean El trabajo De la insonorización El cambio De los parlantes posteriores Por este juego De componentes Y también La base de montaje Que hemos utilizado En esta ocasión Y luego Apreciemos La prueba de salida La prueba de salida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!